La Duda La Duda Hiciste en cine Roma, maravillosa, premiada, qué sé yo Y ahora esto en teatro ¿Y qué significa para vos este personaje? ¿Qué realmente, qué dimensión humana le encontrás? Una mujer que no tiene nada que ver con vos No, aparentemente no tiene nada que ver conmigo Pero... Ni siquiera habla como hablo yo Me sale una voz que no es la mía Es mayor que yo Un comportamiento físico que tampoco es el habitual O sea, yo dejo un poco que mi cuerpo caiga para donde quiere caer Y he trabajado mucho con el director, con Carlos Rivas El comportamiento para no ser yo Y ni mi manera de hablar, nada, nada Me sale algo rarísimo Leonor Manso me dijo Estás encarnada Qué mejor elogio, ¿no? Qué mejor elogio Y más que te lo diga una actriz que admirás Como yo la admiro tanto a ella Seguro Pero sin embargo ahí... Estamos viendo cuando hablás, ¿eh? Sí, ahí estoy... Ahí estamos haciendo... Porque en realidad no estoy así Me falta el sombrero Porque ese día no estaba el sombrero Entonces me puse esa red de silla Bueno, pero igual ya te vemos totalmente transformada Estoy haciendo... Sos otra mujer Una mujer adulta Una adulta mayor Ahí está Magela Sanota Que es la que hace la hermanita Clara Que es a quien yo educo Y este... Una persona muy inocente de la hermana Clara Y te quedás mirando, ¿no? Contanos, contanos Nada, porque la obra nunca me vi Parece raro verme Te parece raro Vos seguís concentrada y enfocada en lo tuyo No, que estaba diciendo que un poco la... La hermana Luisa aparentemente Lo que vos me habías preguntado Si no se parece en nada a mí Y en realidad A medida que vas creciendo Y vas teniendo tus años Yo me voy pareciendo más a la hermana Luisa Que a la hermana Clara La hermana Clara es la inocencia Este... Y es la persona que cree que no existe nada malo Y que haciendo las cosas bien Está todo bien Y no ve lo malo tampoco Claro, claro Y yo toda mi vida fui Y tengo una tendencia a ser... He sido y soy bastante inocente A mí el meterme en este personaje También me trajo un aprendizaje Yo aprendo de todos los personajes Y de este... Me imagina Tiene que ver con cierta astucia Y con el no miedo que tiene ella Es muy valiente Entonces un personaje que tiene mucho... Hay mucho riesgo Pero tiene mucha garra Es una mujer muy valiente Una mujer que uno podría... Bueno, y tratándose de un caso de sospecha De abuso de un menor De parte de un sacerdote Bueno, a la gente le llegan ecos De muchísimos casos de la actualidad Y me imagino que esa tensión se percibe en el aire Cuando transcurre la obra Totalmente Ella está sola Dice que no tiene... O sea, en la obra Vos la ves en ese momento Sola Porque en otro momento de su vida Ella tenía, como dice Un monseñor en quien podía confiar O alguien cerca Que en este momento no Esos hombres que están cerca En esa escuela No la van a ayudar Está sola y decide Tomar esa responsabilidad Responsabilidad Que por supuesto No tenés una prueba concreta De que haya sucedido Especialmente una sospecha Como lo plantea Hay sospechas Pero también hay cosas que... No sé Hay cosas que van más allá En la obra que vos ves Que ella... Que va un poquito más allá De la sospecha No es solamente sospecha Este... La podés vincular Con algún trabajo Con el trabajo De madres o de abuelas O sea O con una personalidad Como la de... La madre Teresa O sea Esas son las mujeres Ese es el tipo de mujer De mujer fuerte Con esa... Anclando en ese lugar Donde decís Bueno, este... Solas Este... Van... Están sirviendo Y además son Tienen una misión Es una clase de obra Que cuando la gente Termina de verla Se va charlando de la obra Y discutiendo Y discutiendo Y diciendo No, porque yo vi esto Y yo vi lo otro Porque todos los personajes Lo que hace que el teatro Sea muy vivo Está vivo Y tiene esta cosa De suspenso Y medio detectivesca Pero lo más interesante Es que todos los personajes Son dobles No hay un bueno Ni un malo No hay un bueno impoluto Es que si tiene razón La hermana Luisa Entonces el cura Era tal cosa Bueno, por eso se discute Son todos dobles La chica tiene lo suyo La madre de Elena Tiene lo suyo Y el personaje de Fabián Vena Tiene lo suyo Tiene lo suyo Pero a la vez Todos tienen algo Que es muy inteligente Y que es un gran autor Hablamos de un gran autor Porque las cosas Van surgiendo Van surgiendo Y uno las va tomando O dejando Pero es muy difícil Verte a voz de un trabajo A otro Saltando apenas Termina un otro Es que no encuentro Enseguida algo Que me satisfaga Si realmente me gustas Pero es muy difícil Encontrar un buen libro ¿Eso te hace distinta? Porque te lo pregunto Desde el punto de vista De que hay muchos actores Que dicen Bueno, no Hay que aprovechar el momento Porque es corto No sé Me parece que vos estás En la profesión Con otra ideología Yo ya creo Que tengo los suficientes años Y vos me conocés Hace mucho Totalmente Compararte en cuenta Que cada uno Es lo que es Y que no te podés Comparar con nadie Porque yo no hago Las cosas Para hacer de esa forma Las cosas como me salen a mí Exacto Y soy así En realidad me gusta hacer algo En lo cual yo crea primero La obra me tiene que gustar a mí Y después Sentirte bien Me encanta Pero lo hacés porque sos Muy buena persona O porque tu cuerpo Y tu alma No te permiten hacer otra cosa ¿Cómo es? Este... No sé qué soy Eso lo digan No, no, no Digo porque Visto desde afuera Y es que conducta Qué bien Pero probablemente Si vos Aceptaras trabajos Que no te gustaran Seguramente te enfermarías Ah, sí No, es que es así Uno es como es en la vida Hay que aceptarse Es lo que es O sea Yo creo Y cuando creo en algo Ahí estoy Cuando no creo No puedo estar No puedo estar a medias Tampoco Soy bastante exigente Tengo bastante ¿Eso viene de nacimiento? ¿Viene de formación? Yo creo que de las dos cosas O sea Viene de nacimiento Porque hay cosas Que traigo De mis padres Y que yo admiro Y que me gusta Parecerme a ellos Y hay otras Que me he formado también Y que he elegido Porque uno va eligiendo Y uno va viendo Y va teniendo modelos Sin darse cuenta En la vida Uno va eligiendo Uno dice Yo quiero esto O sea Siempre está Lo bueno y lo malo ahí Está todo el tiempo Uno puede elegir Y ese nivel de exigencia Susu ¿También se traslada a tu vida? Sí Uno es eso No se puede cambiar No se puede ser divina No se puede ser divina en una cosa No se puede ser Y bruja en la otra Además se nota Además se vería Este Yo soy muy sencilla En algunos aspectos Y muy compleja en otros O sea Soy sencilla en lo cotidiano Para enamorarte Para vivir Para todo La vida es lo que es Yo la disfruto O sea Disfruto de la vida Pero me gusta darle O sea También me gusta ser generosa Me vienen cosas maravillosas Pero también me gusta dar Y soy muy respetuosa Del otro Del espectador Del que viene Yo veía el teatro lleno El otro día Y terminé la función Moqueando Porque mi personaje Termina muy emocionado Y me saco un sombrero Porque parezco Ahí no parecí con el sombrero Pero hay un sombrero Que casi me tapa La mitad de la cara Estoy sin pintura Con unos anteojos Hay gente que no me reconoce Y cuando me saco todo eso Estoy con las lágrimas Te veo otra vez Salgo a saludar Y es Susu Y salgo pensando Que no me vean mal Que no me vean mal Me hago cargo Quiero que esa gente Que está ahí Toda esa gente Vea que Susu Se sacó el sombrero Y está bien ahí Porque los veo a ellos Llenos de lágrimas Y los miro en la cara Y les hago Estoy bien Esa necesidad que tengo De que el otro Este bien Y de que el otro Vea el alma Y que vea lo verdadero Lo pongo en todo De que me despierto Hasta que me acuesto Es así Es así Es así Es una mujer Que se brinda por entero Tómelo, déjela Yo creo en la entrega O sea, si vos me decís ¿Cuál es? La clave es esa Mi certeza Es dejarse Dejarse Darse ¿No? Segura Entregarse Por eso después Les salen los trabajos Que uno recuerda siempre Porque son trabajos Que quedan ahí Como fue Bueno, yo nombré Roma Si nos vamos para atrás Camila O me acuerdo De Laura y Zoe Me acuerdo de muchas cosas Que vienen a la memoria Porque son trabajos Hechos así De corazón abierto ¿No? Como las operaciones ¿Está bien que sea así? Yo no sé Que está bien Y que está mal Yo creo en lo que se es Y soy una persona Que cree muchísimo En el amor también Esta obra me enamoró Pero el director Carlos Rivas Es alguien que conozco Hace años Y lo conozco De la misma época Que nos conocemos nosotros De esa misma época Amamos el teatro Sé lo que le pasa A él con el teatro Cuando él me dice Tengo una obra para vos Y quiero dirigir esta obra Sin leerla Ya sabía Que la iba a hacer Porque no me va a decir Que tiene una obra para mí Si no era para vos Mirá que lindo Lindo trabajar sobre Seguro también Y después Apareció la posibilidad De este teatro Un teatro que Es maravilloso ese teatro Lindísimo El Teatro Liceo Estamos hablando Es algo que es un regalo Entrar todos los días ahí Y lo estamos llenando Y un elenco Como Fabián Bena Magela Zanota Y Silvia Baile Que están geniales los tres Y que a mí me encanta Porque hablan de mi trabajo Y dicen que hago una composición Y la verdad que estoy Recibiendo cosas Que en teatro No había recibido nunca Pero la felicidad Como actriz De sentir que mis compañeros Están todos bien Están geniales Y que también hablan de ellos Es Ay que suerte Porque decís Todo el mundo habla De las actuaciones Y nosotros le dimos Pero muchísimo Pero muchísimo valor Al trabajo Específico De cada personaje Y entonces ahora nos vuelve Y eso está bárbaro ¿Qué más podemos pedir? O sea Estamos felices nosotros Entonces los demás También están contentos Seguro La invitación ya está hecha Para la gente Ah sí La gente ya está viniendo Ya está viniendo Ya no hay entrada En serio Y nosotros le agradecemos Muchísimo esta visita Es este Tiene muy poquitos días libres Así que cuando Los tiene Y encima viene acá De visita Le agradecemos el doble Lo mejor que te quiero Por supuesto Nosotros también te queremos A vos Bueno ¿Y usted dónde va a ir? Se queda ahí Siente en Siente en